...ya sería perdonado y regresaría entonces como marcador derecho a la gran novedad, como decía Andy Sampuero, que llega al fútbol italiano para ser marcador izquierdo y alemán, entraría en lugar de Chris Martínez en la delantera. Ahora continuamos, porque luego es que se informó en la página web del Bayern que Pizarro viajaba a la gran peruana de fútbol, que ya quedó lista en Dubái para enfrentar al equipo de Irak en menos de dos horas. Y Yandesa y Paolo Guerrero comandarán el ataque de la bicolor. Vemos que el calor no lo juega en contra y en un día hay un mensaje bastante claro en el estilo de Engolchea. Ni todos muy jóvenes, ni todos nuevos extranjeros aseguraban que no participarían de estas amistosas. Finalmente la historia terminó cambiando, incluyendo a Paolo Guerrero que está allá en Dubái y que jugará mañana el partido contra Irak. Pero en otras informaciones, señores, el club Fiorentina y Italia mostró su total confianza y el nuevo San Manuel Barrio sale felizmente en inglesa. También vamos a ver un desestador increíble y a un equipo de parkour en bicicleta que deja boquiabiertos a todos los que lo observan. Sorpréndose usted también con esta nota. La habilidad que tienen y ahora que se está jugando también el mundial de básquet parece que es el equipo físico y lo inscribió para los partidos de Europa. Pero por otro lado fue denunciado en Brasil y por el impugnante le propionó al árbitro Leandro Vicio Mariño por la Copa de Brasil la semana pasada, creo que lo recordamos. Y podría ser suspendido hasta por 180 días. Vamos a ver este informe. Gracias.